El campo está sembrado de punta a punta Qué bien, ministro Limber Cruz, capacidad y trabajo Aprovecho para mandarle un saludo especial a mi hermano Limber Cruz Que está trabajando 24-7 por el país Qué bien, soy testigo de que el ministro no duerme Para que a tu mesa lleguen productos de calidad y fresco Los agricultores están contentos con el Ministerio de Agricultura Ministro Limber Cruz, capacidad y trabajo Saludos para todo el personal que está dando el todo por el todo también Rosita, saludos para Rosita y para mi hermano El Chino y De La Rosa Ramón, Fernando Jaques, Estefan y también a Pedro Vera Y a todo el departamento de este ministerio A Michelle y a Moreno Ahora mismo vamos a ver entonces un resumen de esta semana De lo que está haciendo el ministro de Agricultura desde el ministerio Aquí está El Ministerio de Agricultura en la cuarta semana del mes de septiembre Ha realizado diversas actividades de suma importancia para nuestro país República Dominicana en representación del ministro Limber Cruz El gabinete social de gobierno del presidente Luis Abinader Llevó a cabo en las provincias Dajabón, Elías Piña y Monte Cristi Soluciones oportunas a productores y comerciantes Allí el gobierno dispuso a través del Banco Agrícola de la República Dominicana Un fondo de 60 millones de pesos para préstamos a tasa cero Agricultores y comerciantes Además, se entregará material de siembra y se dará asistencia a contractores y otras maquinarias agrícolas El ministro Limber Cruz informó que comisiones especiales de cada institución del gabinete social Permanecerán en la zona, levantando información para la ayuda puntual Ministro Limber Cruz, capacidad y trabajo Este resumen llega a ustedes gracias al Ministerio de Agricultura El rinconcito Don Pancho El rinconcito Don Pancho El rinconcito Don Pancho ¡Excelente, de verdad! Ministro Limber Cruz, capacidad y trabajo Cambiando de página Así es, el presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader Ha notificado el decreto 420-23 Y quiero detallarle lo que este busca Y es regular los procedimientos que regiran al Registro Nacional de Vehículos de Motor y Remolques Así como la modificación del registro Pero también este reglamento estipula regular la emisión, renovación y revocación de licencias Para concesionarios, distribuidores y vendedores de vehículos de motor y remolques Al igual que la clasificación de placas de conformidad con lo que establecido por la ley Número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial Así como observamos en esta imagen ¡Qué bien que este decreto se ha notificado en nuestro país, República Dominicana! Bueno, excelente, de verdad Como también quiero recordarle a los participantes del Festival de la Voz de la Bachata y el Merengue Que ya viene en octubre, eso está rompiendo, Fénix, de verdad Sí, ya tenemos ese Estamos emocionados Claro que sí Es un gran paso, ¿sabe eso? Un apoyo al Merengue y a la Bachata Exactamente Que hace Sabadón A las 14 provincias, Fénix, del Cibao Sí, incluidas ahí Así que atento para que apoyen su provincia Exactamente Hábelo de invitación a la gente Invitación para que estén pendientes a este festival Y para que participe su favorito Así ya lo sabes, un gran paso de apoyo que le da Sabadón A esos talentos que son tan necesarios Y que muchas veces ustedes conocen que existen, ¿ok? Esta vez se enterarán Cambiando de página, mis amigos Quiero invitarte a que te des una vueltecita Por el municipio de Villa González Donde está el alcalde César Augusto Álvarez Quiero que te enteres de que en este municipio Las calles se están embelleciendo Así es, con la construcción de aceras y con tenes Pero también, miren aquí en pantalla Qué bonito tú ir a Villa González Y que esas calles tengan unas buenas aceras, viales Y estén bien reparadas Quiero aprovechar este espacio también para invitarte De que sepas que el pasado jueves Viernes 22 de septiembre Se llevó a cabo el primer palazo para la ampliación del cementerio El Fermín, así es Con la presencia del presidente de la Liga Municipal Dominicana El licenciado Víctor de Asa Enhorabuena, mis amigos En Villa González se sigue avanzando Y el ingeniero César Álvarez está trabajando Excelente, de verdad, quiero mandar un saludo a César Álvarez Un amigo nuestro, un caballero de verdad Así que un saludo para él Y se siente, se siente El hombre quiere repetir y va a repetir porque lo piden allá Así es, también destacamos el buen trabajo que está haciendo El señor alcalde desde Baitoa, Bernardo López Quiero que sepan que ellos convocaron para la una de la tarde El pasado jueves 21 de septiembre Un encuentro donde estuvo un representante de INAPA Y dieron detalles de la segunda etapa del acueducto múltiple de Sabana Iglesia Baitoa Así que escuchemos el siguiente video con audio En esta reunión La pedimos al director de INAPA Para esta explicación técnica Tanto de los proyectos Se pidió la semana pasada El viernes sábado Yo escribí al mismo director Y a partir de ahí Él se dispuso De que hoy jueves Íbamos a tener su presencia Junto con un equipo técnico Que nos iba a enseñar Y mostrar cómo iban los pasos De la conducta de Baitoa En mi calidad de alcalde Yo le doy la bienvenida a todos Le doy la bienvenida a esa forma inmediata que él nos respondió Incluso cuando estaba hablando con los técnicos Me dio mucha alegría El ver de qué se trataba El por qué había dilatado un poco El tema de la licitación De la parte de Baitoa O mejor dicho Del acueducto de Baitoa Estamos socializando Con comunitarios y autoridades de Baitoa Lo que va a ser El nuevo avión del municipio de Baitoa Donde le explicamos De que la fuente de abastecimiento Del acueducto Va a ser La presa de Tabela La estación de bombeo de agua cruda Se va a rehabilitar completa Con bombas nuevas De 250 galones por minuto Se va a colocar una nueva línea de inclusión De 12 pulgadas Que va a llevar las aguas A la actual planta de filtración lenta Que en este momento está siendo rehabilitada Y que en la próxima intervención Una torsión de ella Se va a utilizar Para la construcción De una moderna planta de filtración rápida Con una capacidad de 50 litros por segundo Donde se van a efectuar los procesos De mezcla rápida De mezcla rápida De floculación Sedimentación Filtración Y desinfección Con cloro Por lo tanto Esta planta Va a poder manejar Niveles más altos de humedad De igual manera La otra porción De la planta de sustento Que no se va a utilizar Para la construcción De nuevos procesos Se va a utilizar Como almacenamiento Tiene una capacidad De 350 mil galones Equivalentemente A 300 mil De la planta de filtración Entrevista y comentarios Todo esto Excelente La participación De esta buena reunión Y gran encuentro Donde sube el alcalde Bernardo López Desde Baitoa Bueno mis amigos También quiero aprovechar Esta oportunidad Para que participes De esta gran presentación Que va a tener La pescadería JAP En la Expo Cibao 2023 Así que Te invito A que nos acompañes A esta increíble Feria anual Tradicional Del Cibao Desde el 27 de septiembre Hasta el día Primero de octubre Aquí vamos a tener Diversas degustaciones Para toda tu familia Vas a tener Un chofán Vas a tener Salpicón Sopa Pinchos de camarones Paella Y camarones Empanizados Con la pescadería JAP Así que cualquier Información Llámalos Ya mismo Al 829 248 0437 Pescadería Pescadería JAP Participa En Expo Cibao 2023 Excelente Señores Nos vamos A una pausa Cuando regresemos El contenido De Sabadón Apenas comienza Desde ahora Hasta la 12 Sigue El vacilón De Sabadón Alegría Y diversión Entrevista Y comentarios Pasamos a unos Consejos Comerciales